¿Cómo te lo pasa esta noche? No, es que yo iba a decir que estoy aquí en Málaga, mi tierra, en Torremolinos. He salido por el ambiente, un ratito a airearme, me lo he cansado muy bien. He conocido a Alicia, a la Carmen, son muy buenas personas, son muy divertidas, son muy graciosas. Hello, tengo fans por todos lados, soy así. ¿Y qué tal te lo ha pasado? Yo bien, muy bien. ¿Qué quieren saber? Maricona. ¿Qué te ha dicho la Carmen? La Carmen está enamorada de mí, yo otra vez toro, desde luego, pero es muy buena persona, eso, lo que sea, es buena persona, es muy buena gente. Tengo muchos sueños y tengo ya la borronca, ¿eh? ¿Y cómo ha bailado la Carmen? ¿Cómo te cuento? La Carmen está toda loca, la Carmen te hace el coletazo y te hace el helicóptero, pero yo no lo hago porque mi madre me cae como tal. Ah, y yo salgo, pero no, yo fumar si fumo, pero tabaco, pero no bebo ni tomo droga, ¿eh? Que eso, meto en la cabeza la juventud, que estáis muy locas. Hombre, hay que dar ejemplos. ¿No se puede estar sin bebés? Pues yo sí. A mí me lo pasó bien este. Es verdad, ¿no? Y no vea, ¿sabéis lo que pasa? Que es que el móvil, el puto móvil, tiene un flag de yo qué sé, porque es que me estoy quedando ciega total, y si salgo pálida o algo es que el móvil no vea la luz que me está dando, vamos. Me está de dando ciega. Si salgo fea es por eso, no por otra cosa. No, porque eres fea. Es broma, es broma. Pero no, pero en verdad, me está dando el flag y me va de a ciega, vamos. ¿Qué quiere más preguntarme? Porque yo ahí no pienso, mira, me está dejando vista. Uy, uy, uy. Lleva y mancha por todos lados, dime. Que como está el ambiente. Si te roncas, ¿tú te crees que yo puedo hablar una conversación? En condiciones, como a mí me gusta. Tú sabes que yo las hablo en condiciones y te hablo largo y tendido. Pero claro, esta hora, yo es que como salga de fiesta, bueno, de fiesta, vamos, nada, no. Por todo, Dios. Como yo, ahí está la palma. Grábala, grábala, porque no puedes grabar toda la palma. Ahí va, ahí va. Yo no sé lo que le he hecho, pero siempre están en todas. Tengo una manita. Bueno. Seguro que ya tienen ficha. No me acuerdo. Seguro que ya tienen ficha. De que estaba yo hablando que no me acuerdo. Yo no me acuerdo, un poco, ¿no? A ver cómo estábamos también. Bueno, ah, que... Hombre, ya con 29 años que tengo, ya me duré ya un poquillo las pardas. Te ha desmayado. No estoy acostumbrada ya mucho a salir, porque yo me quedo en mi casa viendo la tele sin flora, no salgo. Y claro, salí hoy. Ya te lleva un mes sin salir. ¿Qué? Un mes sin salir. Después de un mes sin salir a Torremolino, ¿desde cuándo no salgo? ¿Desde años? No, un mes que hoy ha salido y ahora te lleva un mes sin salir. Un mes, no quince días. Quince días, guapa. Gracias por el piro. Quince días, ¿no? Quince días, ¿no? Bueno, esta vez... No ves, tú debes estar ronca. Eso es lo que pasa. No estoy acostumbrada a esta semiquiel ronca, nada más que llevo un poco así que... Esta vez un poquito más. Nada más, aunque sea a las seis de la mañana o a las seis y media. Vamos, llegan las tres y ya estoy ronca. Pero coño, pregúntame a veces, es que yo todo lo tengo que decir yo, todo. Hombre, que tú eres la protagonista de la película. Hombre... Hombre, aquí no queda más nadie más porque aquí la protagonista soy yo. Estoy siendo de Carmen del Tiro un poquito. ¿Tú qué? ¿La imagen, no? ¿Imagen o...? Yo no soy imagen, yo soy una persona humana. De carne y huesa. ¿Puedo gustar o no? Eso ya depende. ¿Y qué pasa? La Alicia está muy buena, la Alicia. Hoy... Bueno, no he ligado mucho. Porque es que la cosa está muy mala porque no ha salido nadie. Hoy es viernes. Entre que es viernes, los vienes no sale mucho. La cosa está malísima. Y encima mañana moraga. No, bella por entonces. ¿Y España? Y juega a España. Hoy muerto esto un poco. Bueno, donde hemos estado es de que hay nada más. Nada más maricones. No voy a ligar con un maricón, lógicamente. Porque yo parezco más maricón que todo ello. Tengo una pluma que te muere. Pero de ahí va. Vamos, que no me conviene porque no me ha salido de ver coño, en verdad. No hay que hablar las cosas. Porque yo donde están las bolleras no me ñojo. Y hoy me ñojo donde están los maricones que me lo paso muy bien con la carne. Yo me lo paso muy bien. ¿Qué quiere que te diga tú, no? ¿Te lo has pasado bien o no? Yo sí. Alicia, ¿te ha gustado o no? Hombre, está buena, está buena. Que no lo escuche la Alicia. ¿Para Antena 3? Sí. Para Antena 3, para todos los canales va esto. Pues aquí es próximo. Digo. ¿Sobre qué son las noticias? Sobre el Torremolinos. Aquí. Un poquito de todo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la tele. Y nada, es que a mí yo soy como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la audiencia no sabe... Yo soy como Amara. Hoy como Amara no. Como a llorar. Pero tiene que contar qué ha pasado con la audiencia. Y salen amigos por todas partes. Lo que pasa es que no quiero tenerlos. ¿Tú quieres vivir a tu rollo? Yo voy a mi puta bola, ¿sabes? A ver, que estoy bromeando, que soy normal, eh. No estoy mal de la cabeza, ni si borracha, ni estoy. Mentira. O sea, la gente que me está viendo. Se quieren, ahora que estoy mal. Que está mal ahora, vamos. Sí, claro. Soy una persona muy normal. Sí. Normal. Que me lo pregunta a mí. Soy una persona muy normal que tengo aquí. Con mi camisa. Maricón. Y nada, ahora me... Mira. Aquí no... Yo me estoy meando, pero yo por no entrar al cuarto baño de los maricones. Aquí estaba el cuarto baño. Qué asco. De guarrería. Qué asco. Vaya. Y el cuarto baño como sabe, sin papel. Que me limpio yo. Y el suelo mojado. Y el suelo mojado de mí. Qué asco. Prefiero mearme encima, vamos. Y ahora me voy a mi coche. Si encuentro un hueco que no pasa ni un arma, me... Como tengo papel... Detrás tengo papel en el capó. Ya me limpio yo bien mi... 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 Eso. Mis cosas. Mis intimidades. Porque es que tío... Hay ni papel mea por todos lados. Un... Maricones locos perdidos. Un... Ahí haciendo guarrería. Qué asco. En el cuarto oscuro ahí de los cojones. Qué mala fama tenemos todos los homosexuales por culpa de los maricones. Qué... Es una maricona loca esta. Pues eso, pues... Que voy a... Que ahora lo que quiero es mea. A mí me da igual lo que estás grabando tú. Yo lo que quiero es mea. Y después? Después lo que quiero es dormir. Mea dormir. Y después? Que mañana ve España. Ganarle a Francia. En el tiboli. Tiboli. Con la equipación. Con la equipación entera no. No voy a ir tan bonita. Con la camiseta. Porque si no va a verme a mi lapín. Bueno... Que corta ya. Leche. Un beso a la audiencia. Un beso a todos mis fans. Si es que tengo fans. Hombre, yo en Torremolino tengo. Yo no sé ya... Bueno, que beso a todos mis fans ya en serio. Venga, que cortamos. Que esto es una bromita. A ver cómo queda. Y si no... Nos vemos otro domingo. Ya comentar. Esto es que les sigue, vale? Venga. Chaitos.